Soy mexicana y no me da pena decir que una mexicana criada o crecida en México es completamente diferente a una mexicana de Europa. Pero este video no se trata sobre mí. Este video se trata sobre su pésima mentalidad limitante, retrógrada y de victimismo. No voy a permitir que hagan de mi historia o la de ninguna otra persona una burla y mucho menos que intenten volver a callarme. Y mi realidad ahora es que soy una mujer fuerte, independiente y pragmática. Reafirmo una vez más que me uno contra la lucha del abuso. Este lunes abro una nueva sección que se llama Yo Soy Tú, en donde le daré voz a las historias que mis seguidores han confiado en compartirme. Mis churmans, les quiero decir que a partir de mañana Valentina, la señora de los Alpes suizos, vuelve y más fuerte que nunca. Así que por lógica es obvio que una mexicana que toda su vida creció en México es completamente distinta a una mexicana que creció en Europa. Cariño, no sabes la diferencia entre indígena e india. ¿Tú qué vas a saber de cómo se ven las parisinas? Yo personalmente creo que México, como país, como biosfera, como cultura, es un chingón. Pero como sociedad, es un escombro. ¿Te regalo tres pesos? Y les quiero decir algo. En el planeta hay ocho billones de personas. Y por último, analfabetas. No soy indígena. Soy india. Y tengo unos rasgos preciosos. Tengo una nariz que los mismos cirujanos me han tomado fotos para venderlas. No, yo no trabajo. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Miguel Victor. ¿De dónde estás? ¿México? México. Y hoy vamos a hablar de Pierre Guzman. No me sorprende que se hayan tomado el tiempo de buscarlo e incluso preguntarle si él me había forzado a hacer esos videos. ¿Nos no te forza a hacer algo que no quieres hacer? No, nadie. Estoy aquí porque quiero. Hoy quiero dejar en claro por última vez que yo nunca siquiera mencioné a Pierre Guzman en mi historia y que él no tiene absolutamente nada que ver con mi verdad. Todo México, gracias a todas las interacciones que los usuarios tuvieron con mis videos, nos damos cuenta que son la clara y perfecta representación del sistema de justicia que existe en nuestro país. La única persona que me forzó a esto fue Alexi. ¿Te forzó a hacer algo que no quieres hacer? No, nadie. Estoy aquí porque quiero. Bien. Obviamente que entiendo que ustedes no tienen la mínima idea de cómo funciona una mafia multivillonaria. Y en mis 20 minutos de video les compartí una parte pequeñita de lo que realmente pasó. Si era de Múnich, bueno, yo tengo como una mala suerte que todos los novios que he tenido son alemanes. Me encantan los alemanes. Porque si en este momento alguna persona está pasando algún tipo de abuso, gracias a ustedes. Qué bien, qué buen trabajo hiciera. México no es mi casa. ¿Dónde estás? ¿México? ¿México, realmente? Los que me siguen diciendo que tengo cara de chancla, acuérdense, yo soy una chancla de hermes. Y ya no tomen leche de la conazupo, tiene mucha agua. Me dijeron una vez. ¿Estás feliz con eso? Sí. Muchas gracias. Gracias.